Sí, estoy re emocionada, no caigo todavía, no caigo, pero sí. ¿Cuál fue tu participación? ¿Presentaste una pintura? Sí, una pintura abstracta, pintada con acrílico. ¿Y cómo fue que la hiciste? ¿Qué técnicas utilizaste? Usé acrílico y nada, tranquilo. ¿Esperabas ganar? No, 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 la verdad que no, no me imaginaba estar acá. Te sorprendiste, estás muy contenta. Sí, sí, la verdad que no caigo todavía, como te digo, pero sí, sí, re lindo. Una experiencia inolvidable aquí en este auditorio, tanta gente. Única, única, la verdad. Bueno, para vos lo mismo, te tocó bailar con un compañerito y se llevaron la medalla de plata, el segundo puesto. ¿Están felices, contentos? Sí, estamos emocionadísimos porque es la primera vez que bailamos, podemos estar en este momento y es increíble. ¿Qué pasó con tu compañero? Se tuvo que ir, pero en realidad es parte importantísima de este dúo. Sí, es re importante, se tuvo que ir a los 15 de la hermana, pero bueno. ¿El saludo está para él también? Sí, para él también. Escuchame, ¿qué fue lo que bailaron? ¿Cómo lo hicieron? ¿De qué manera? Para la gente que no sabe. Bailamos Prado. Fue, no sé, tranquilo. Nos teníamos mucha confianza. Vemos que los aplaudieron mucho, que fue muy disputada el segundo puesto también, que estaban entre los ganadores. Sí, sí. ¿Estás feliz, contenta? Sí, muy contenta. ¿Cuántos años tenés vos y cuántos tienen tu compañero? Yo 14 y él 13. ¿Y cómo empezaron a bailar? ¿Por qué? Él porque toda la familia baila y yo porque me gusta, porque es mi pasión. Sí, estamos muy contentos, la verdad. Quedaron, bueno, la otra pareja de folclore, de adultos mayores, que también tuvieron una participación muy buena. Y también tuvimos en adultos, también en pintura, Cristina, que también ahí teníamos una cuota de esperanza, pero bueno, ahí quedó. Pero estamos muy contentos, la pasamos muy lindo, a pesar de la competencia, también hemos podido disfrutar del tiempo que tuvimos a Cámara de Plata. Están todos, la verdad, que chochos. ¡Gracias!